En otras noches de Navidad En esta mesa juntos los dos Hoy no hay sonrisa, hoy ya no está Para siempre se ha marchiado Por los senderos de Dios Alzo mi copa hoy para brindar Por todos ellos que nos dieron su amistad La bella gente que hoy está ausente Vamos a recordar Alzo mi copa hoy para brindar Por todos ellos que nos dieron su amistad La bella gente que hoy está ausente Vamos a recordar En este momento un gran sentimiento Casi nos impulsa a sollozar La tristeza mía, la silla vacía Todo nos invita a recordar Esos amigos no brindarán Rezó por ellos una oración Pues los recuerdos se quedaron Fueron muchas noches buenas Que están en mi corazón Alzo mi copa hoy para brindar Por todos ellos que nos dieron su amistad La bella gente que hoy está ausente La bella gente que hoy está ausente Vamos a recordar En este momento un gran sentimiento Casi nos impulsa a recordar Casi nos impulsa a sollozar La tristeza mía, la silla vacía Todo nos invita a recordar ¡Ay ya! ¡Ay ya! No, 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 no